Pues amigas, amigos, hay un lamentable accidente de motocicleta en la toma que realizo nuestros amigos de Protección Civil, la Policía Municipal y desde luego la Ambulancia de Cruz Roja Mexicana, pues ya haciendo acto de presencia, pues para prestar los auxilios que sean necesarios en este accidente. Por aquí, pues Protección Civil caminando, ya los camilleros de Cruz Roja Mexicana, pues también ya muy al pendiente para llevar a cabo las labores de rescate. Pues caray, hay un conato de riña, hay una persona tirada en el suelo. Todo esto a consecuencia de un accidente de motocicleta, un joven y una chica que pues circulaban a bordo de una motocicleta y lamentablemente pues sufrieron este accidente. Por ahí yacen en el piso los dos tripulantes de la unidad, la unidad en el suelo. A ver, 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 a ver Están levantando la motocicleta En la que se trasladaban los dos lesionados Chocó Chocó y la muchacha tenta golpear a la hija de Beto Este, Beto García Si, esto de acá es de los de Alegría Si, aquí estoy, ya no pude pasar, aquí estoy yo Yo llegué en el momento Yo vine en la camioneta y de repente pues Los vi de repente No, solo se salió el camino, no sé qué pasó Lo bueno pues se alcanzó a amarrar ¿Qué te dije, tú no entiendes? ¿Qué te dije, tú no entiendes? ¿Qué te dije, pues? Te estoy hablando ¿Qué te dije? ¿Eh? ¿Qué te dije, pues? ¿Qué te dije? Ya, ya retírenlo Retírenlo, por favor ¿A usted qué le dio parte? ¿Mande? Los vecinos de aquí de Tierras Negras Oh, yo pensé en eso, pero... Ajá Sí, fueron los vecinos de aquí de Tierras Negras Nos avisaron Sí John Corral le dice Hay un accidente Antes de venir le hablé a Cruz Roja también Oh, qué bueno Yo venía a Riesito Sí, pues se ve la desdopada Me dedí ahí Fue muy bien en corto Merito mío ¿Qué caray? Como que derraparon ahí donde está tirada la chica Sí, sí, se derraparon ahí Ahí, ahí, bueno Miren, lo bueno es que no se mataran ¿Eso es lo bueno? Sí, sí, están conscientes los dos Lesionados, pero conscientes Pues reitero, amigas y amigos Los dos jóvenes, pues están lesionados Pero afortunadamente con vida Ya los paramédicos de Cruz Roja Mexicana Haciéndose cargo Apoyados desde luego por Protección Civil Y la Policía Municipal Le pedimos mucho adiós nuestro señor Por la salud de estos jóvenes Quienes van a ser trasladados A recibir atención médica Así las cosas Esto sucede por aquí En las inmediaciones De las comunidades Tierras Negras Y el Zarco Ya afortunadamente también Pues los vecinos Pues han llegado Para pues apoyar En lo que sea necesario Migue, bájame tus pies Ayúdenme en corte